Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Y la cumbia se baila así, de Corta Luis, de Corta Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar, no te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos y así verás